En medio de las investigaciones que se adelantan por la supuesta financiación ilegal de la campaña del actual presidente Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral citó para el 18 de julio a la exjefe de Gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, y al todavía embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, para que rindan su testimonio. La autoridad electoral investiga las denuncias sobre los supuestos pagos a testigos electorales por parte de la campaña de Petro, cuyas transacciones aparentemente no están registradas en el informe de ingresos y gastos presentado ante el CNE. La situación se da a conocer tras las declaraciones del embajador Benedetti, quien semanas atrás habló del supuesto ingreso de 15 mil millones de pesos a la campaña del actual mandatario. Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía General, Laura Sarabia. La Fiscalía General de la Nación tiene investigaciones cuyos resultados también nosotros esperamos. Los respetuosos de la acción de la Fiscalía General esperamos que muy pronto ellos den a conocer los resultados de la investigación sobre lo que, por esa razón, en este momento nosotros no anticipamos resultados. La supuesta financiación de la campaña de Petro fue denunciada por varios dirigentes políticos ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entre ellos Federico Gutiérrez y Miguel Polopolo.